Venimos al gimnasio, bien amor, de las pocas veces que venimos al gimnasio a esta hora y está llenísimo, bueno, a entrenar corriendito, va Vean esto, o sea, imagínense aquí una fiesta de Halloween No, 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 que lugares Vean el comedor Me encantan esos detalles, esto es lo más sorprendente No es cierto Vean para dormir acá, quiero ver el baño No, 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 no Ay, cállate Dios, ¿te da miedo, mi amor? No Dios Dios, Dios 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 Gracias.